¿Qué biografía estás aventado, Germán? ¿Cuáles has leído? Bueno, desde que empecé la cuenta, me leí la de Steve Jobs y la de Da Vinci, que las tengo súper presentes porque el estilo de Walter Isaacson me encantó. He visto que hay gente que no le gusta tanto, pero para mí fue una revelación. Me gusta mucho el estilo en el cual intenta mantener como una neutralidad, mostrando las cosas buenas del personaje y las cosas no tan positivas. Y eso es chévere por precisamente lo que estábamos hablando, porque te da una visión. Toda persona es un ejemplo y es un ejemplo por lo bueno y por lo malo. Mira, esto bueno tú lo puedes replicar, esto malo déjalo a un lado. Sí, claro. Entonces, y bueno, ahí la de Walter, la de Steve Jobs en especial fue un reto impresionante porque estaba haciendo por primera vez este tema de leerme en 30 libros. Y me gasté casi las 24 horas corrido leyéndolo. Pero para mí fue muy enriquecedor. Steve Jobs como personaje me pareció fabuloso. En especial, no sé si has escuchado esta frase de para los genios locos, los que impulsan la raza humana adelante. Así más o menos termina la frase. Y a mí esa sensación realmente me quedó de la biografía. Alguien que se atreve a hacer cosas diferentes, que no necesariamente tiene todas las circunstancias ya ganadas, que a veces últimamente se tiene esa idea que todos los genios creativos son porque ya venían de una familia rica. Que puede ser el caso en algunas ocasiones, pero al menos lo que deja entrever esta biografía no es el caso. De Steve Jobs. Sí, sí, sí. Y es maravilloso porque yo creo que Steve Jobs es una persona, hay varias, pero es una de estas personas que definió el mundo en el que vivimos ahora. No totalmente, pero sí hay ciertas cosas de las que Apple ha mandado la parada en muchas cosas, en muchos elementos a hoy. Hoy podemos hablar, bueno, tal vez no es la empresa más innovadora, tal vez ya se han retrasado en algunas cosas, pero realmente en un momento sí se atrevió a pensar diferente, a ser genios creativos, a decir, mire, no, lo tenemos que hacer así. Algo que me encantó de la historia. Imagínate, él era como muy obsesivo con el tema de los pequeños detalles, inclusive en cómo se diseñaba el computador por dentro, la estética del computador por dentro. Y en la biografía lo relatan de una manera bonita y es, cuando estaba pequeño, el papá iba como a pintar una cerca. Y entonces para Steve es como muy raro porque el papá también pintaba la parte de la cerca que no se veía, ¿sí? Y entonces el papá le dice como los detalles son los detalles, véanlos, quién los vaya a ver, ¿sí? Y no es porque 60, 100 personas vayan a ver esto, es porque tú estás haciendo bien este trabajo y que tú te fijes en esos detalles es que estás haciendo bien el trabajo. Y entonces Walter Isaacson, con mucha claridad a mí me parece, después, dice, seguramente esto fue lo que hizo que Steve Jobs se fijara en la disposición de las placas de los computadores, que si se veía bonito así, que si se veía armónico, cómo debía estar, porque él estaba pensando, voy a hacer lo mejor con los mejores detalles, no necesariamente, yo no sé, yo nunca he abierto un computador, pero yo creo que eso dice algo como el mindset, como la mentalidad que tú tienes al hacer las cosas, ¿sí? Y mira que eso, eso es una de las cosas que me gustó mucho y ahora intento replicarlo, ¿sí? En mi vida, de cierta forma, oye, tal vez las personas no van a ver esto que yo estoy haciendo en mi vida, no lo van a ver en los videos, lo que te digo, no tiene que ser inclusive al crear un producto, pero es ser riguroso con tu vida, ¿sí? No es porque alguien lo esté viendo, es porque tú haces así las cosas, porque haces las cosas bien, porque quieres que los detalles estén bien. Entonces eso me gustó muchísimo, para mí fue una revelación. Y otra parte que me marcó mucho, bueno, no sé si me iba a decir... No, no, hermano. Otra parte que me gustó mucho, ya es al final del libro, pues, Steve Jobs estaba enfermo. Y vienen unas preguntas sobre la muerte, ¿no? Un poco conmovedor. Y igual Terry Saxon le está preguntando como, bueno, ¿y usted qué piensa después de la muerte? ¿Qué pasa? Y como en una faceta muy humana, Steve Jobs le dice, no sé, ¿sabe? A mí me cuesta un poco la idea pensar que cuando tú te mueres es como que te apagaras y ya. ¿Sí? Y entonces después dice, creo que por eso no le puse botón de apagar directamente a los computadores. Y eso me encantó. Más allá por la reflexión, como algo poético del asunto, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece muy bonito. Y ya, bueno, es en las últimas páginas, pues tú ya has pasado todo el viaje creativo, todas las experiencias de vida que tuvo. Y me conmovió bastante, para serte sincero, ¿sí? Como esa faceta humana del genio creativo.